Chica, 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 chica. Señor José Diomérez, ¿dile a Dios, por favor? ¿Dile a Dios, por favor, dile a Dios? ¿Dile a Dios, por favor? Sí, señor. ¿Cómo es su número de cédula? 1-115-725-994. Le repito la cédula. 1-115-725-994, ¿cierto? Correcto. Bueno, a usted le existe una orden de captura por el despacho de la Fiscalía 118 de la dirección especializada contra el crimen organizado de la EDA de Saravena. Esta es una orden expedida por el juez promiscuo municipal de Saravena que rige contra usted por el delito de rebelión, homicidio agravado y tentativa de homicidio de persona protegida. A usted le asisten unos artículos que están estipulados en el Código de Procedimiento Penal que es el artículo 303, 302 y sus numerales siguientes que tiene derecho a llamar a una persona para notificarle su captura. ¿Quién quiere llamar? No, por eso. ¿A quién desea llamar? ¿A quién desea llamar? ¿A quién desea llamar? ¿A mamá, papá? Bueno, espérale un segundo. Ya ahorita posterior le damos derecho a la llamada. ¿Tiene derecho que lo asista un abogado de confianza? ¿Tiene un abogado de confianza? No. ¿No tiene cómo pagarlo? No tiene. Entonces el Estado le designa a uno de oficio. En ese caso nosotros somos los encargados de que lo asista un defensor de oficio. es totalmente gratuito. ¿Tiene derecho a guardar silencio? Todas las narraciones o todas las manifestaciones que usted haga van a ser usadas en su contra. ¿Entiende ese derecho? ¿Tiene otro?